Pues Cartagena es solidaria y una vez más lo hemos demostrado acogiendo a cinco niños saharauis y a través de la asociación a la que damos las gracias Sonrisa Saharaui. Han sido dos meses de una experiencia de cinco niños conociendo nuestra cultura, nuestras costumbres y como Cartagena ha sido cultura y cuna de cultura y civilizaciones, pues ha sido una oportunidad para seguir compartiendo ese legado con estos cinco niños que han estado los meses de julio y agosto en Cartagena. Se interrumpió antes de la pandemia y después de la pandemia, cuando se ha vuelto a poner en marcha este proyecto, por supuesto, Cartagena una vez más ha respondido. Así que invitamos a las familias cartageneras que el año que viene se animen a acoger a estos niños saharauis que aprendan nuestra cultura y que se lleven experiencias inolvidables. Pues la verdad que sí, que estamos muy satisfechos de cómo va evolucionando el programa Vacaciones en Par tras el parón que tuvimos en la pandemia. Y sí, han sido 43 menores los que han disfrutado de este programa este verano 2024 y con las familias muy satisfechas. La acogida ha sido muy grata, la verdad, siempre con sus más y sus menos de un acogimiento por primera vez y las dudas y los miedos, tanto de los peques como de las familias acogidas, pero la verdad que todo ha seguido su curso y estamos muy satisfechos. Muy sencillo, buscar a través de las redes sociales Sonrisa Saharau y Región de Murcia o a través del teléfono, ya sea vía llamada o WhatsApp, 696-34-8653. Sí, pueden repetir un máximo entre tres y cuatro años. ¿Por qué decimos que ese es el máximo? Porque nos faltan familias tan acogidas. Ha sido una experiencia muy gratificante, ha sido un verano en el que hemos compartido un montón de cosas. Salma ha podido, como ha dicho la presidenta, ver el mar, estar en la playa, estar con nuestra familia, conocer amigos nuevos y la verdad es que sé que se lleva un recuerdo precioso y nosotras también. Da pena, pero las familias estamos concienciadas de que esto es vacaciones en paz, que es para que los niños salgan de esa ola de calor tan fuerte que hay en los campamentos saharauis, que es para que se lo pasen bien, disfruten y sabemos que tienen que retornar con sus familias y estar con ellas, que además Salma, ella echa de menos a su mamá y a su papá. Pues mira, me gusta la comida, me gusta la playa y la río y la vecina y me baño mucho de la vecina. Me hace mucho, claro. ¿Tu plato favorito cuál es? Hamburguesa. Y el pollo también, la toco y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!